mandar un clásico moderno de Full Monty de Peter Cataneo de 1997, una película que fue una revolución cuando se estrenó. Trata sobre un grupo de hombres en paro en Sheffield que al estar en verdaderos apuros económicos deciden dar un espectáculo de boys, de striptease, a pesar de no ser especialmente agraciados ni tener cuerpos bien trabajados. Lo que parece en principio una comedia burda en realidad es algo mucho más profundo acerca de la subjetividad de la belleza y una película de crítica social que señala a los desfavorecidos después de la era Thatcher y los dramas personales que viven los protagonistas a los que encabeza el gran Robert Carlyle. También está Tom Wilkinson que están en estado de gracia. Fue nominada a cinco Oscars ganando el de banda sonora and Dudley y hoy es un clásico de la historia de cine por secuencias absolutamente icónicas e hilarantes. Por ejemplo, la de la corte...